¡Fueba! 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 Ahora yo digo yo, que le mamará, cuando ellos hayan crecido y dar lo que vivirá. ¡Mire, señor! Padre niña que la vida es un dolor, un camino está acelerado y no he perdido. Hace un oculto creyendo, niños, ¡ajá! El dolor me da a pesar lo que sufrimos yo, lo que sufrirá. Tal vez no te caen a Juan y para él Que va a ser difícil que esto es lo que comé Pobre de los niños, pobre de los niños ¡Vuelva! ¡Vuelva a los chupis! ¡Viva a los chupis! ¡Viva a los chupis! Pobre de los niños, ¿qué les pasará? ¡Vuelva a los chupis! 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 Si el camino está sembrado de perdición Pobre de los niños, quiero górmelo ¡Vuelva a los chupis! 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 ¡Vuel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!